Bueno, pero ante este comité de la paseñidad de defensa de la paseñidad que dicen los empresarios privados, ellos aseguran que el incremento del 3% va a tener un efecto multiplicador en el país. ¿En qué medida ese impacto puede afectar? Ustedes saben que no es el hecho del 3%, el 1 o el 2, es el efecto multiplicador que le conlleva. En la industria puede afectar a diferentes subsectores industriales de una manera más fuerte y en otro menos. Y eso va a tener un impacto obviamente en el costo de producción de diferentes maneras, y a lo largo de la corta va a tener un efecto multiplicador, en todo caso negativo, en ningún caso positivo, porque obviamente esto va a obligar a tomar medidas, el sector exportador sufre, porque los costos se incrementan. Y lo vuelvo a repetir, no es el hecho del 3%, sino es el efecto multiplicador que esto conlleva y puede ser mucho más del 3%. Yo creo que en un momento como el que estamos atravesando en este momento, es muy difícil que las empresas puedan asumir y asimilar este costo como parte de su estructura. Considero que el gran porcentaje de empresas en este momento industriales del país no está en condiciones de asumir este costo, bajo ninguna circunstancia.